¡Soy del público! ¡Soy del público! ¡Soy del público! ¡Soy del público! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Jajajaja! ¿Tenía que esperar? ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Yo sé que tengo la mano ocupada! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 me voy al arco en el aire puede ser la vez que uno quiera no la toques, no la toques, ya no la puede tocar, no la puede tocar, no la puede tocar ya ¿y como ocurre a darle la pata entonces? porque yo le doy el pase para que le pegue po, no la puede tomar más de una vez mire ahora vaya a pegarle po si va afuera se va al arco al arco ya muy buena y ¡Ya no! ¿Qué no ayudará a ti? ¿Qué no lo ayudará a ti? ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya no! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres de Corea! ¡Losito! ¡Un camarín, un camarín! ¡Sí, un camarín! ¡Oye, parece una de esta hora! ¡Vaya, ya la tocó! ¡Vaya, ya la tocó! ¡Ay, la tocó! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, la lloré! ¡No! ¡No! ¡Allá va! ¡Allá va el niño! ¡Allá va el niño! ¡Vamos a tirar el cabrillo! Gracias. Gol. Uno más, uno más, uno más. Uno más. Ah, ¿por qué te estás fuera de la mano? Aquí tía, aquí tía, bien. Oh. Devuelva, devuelva, para acá, para acá, para acá. No. Ya, ya la última, la última. La malla, la malla, la malla, la malla. La malla, la malla, la malla. No, ¿para qué la botaste? ¿Para qué va a servir? No, claro, para llevarla, po. ¿A qué tenemos las manos? No, vayos con mi malla. La boté. No, la malla, no es para botarla. Ah, no sé, yo. No, 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 no. excelente ojalá que se repita una vez más porque podemos bajar estos rollitos, estas grasitas por todos lados, así que juguemos nomás que es la vida es así vida es así